Hola y hola Todos en general no vaya a faltar la tipa que va a empezar ahí en general Hoy vamos a hacer realitas para no sé fiestas, festividades antojos, festividades, antojos, festividades, aniversarios ¿Aniversarios en las alas? Que coda eres wey Bueno entonces iniciamos con el tutorial ¿Qué necesitamos? Alitas Si hablas allá no se escucha Necesitamos alitas en una bandeja Que están cubiertas El adobo es con achiote, bonafina de naranja y orégano Estas son aproximadamente 5 kilos de alitas Llevan casi 800 mililitros de bonafina 200 gramos de achiote y pizca de regla Se ponen las alitas 180 grados son ahora Tienes que esperar y tomar aquí Es la de Es la de Quien quiera la de Quien quiera la de Ok ¿Ya está grabando? Ya ¿Qué estoy haciendo? Estas Estas pelando bajo Pelando ¿Esto para qué es? Esto es para hacer el luchis de las alitas ¿Va? Entonces va a llevar Los dientes de ajo picados finamente ¿Te crees? Ajá Además de esto va a llevar perejil chino picado también ¿Ok? Si De perejil chino vamos a usar como un puñito Uno más Si no pinta mucho y le da mucho sabor Y no queremos abusar de esto Hay que picarlo finamente también, ¿no? Tenemos el perejil en ajo picado Vamos a agregar ahora la crema El queso azul Y seguimos con los ingredientes Tenemos el queso azul Es una pieza, son 280 gramos aproximadamente Sobre 500 de crema La crema, la concreto al pura Tienes que destrozarlo un poco ¿Qué tienes seguro? Destrózalo, te vas a llenar los dedos de queso Hasta todo No es más el queso, no el perejil Maldita hierba ¡Corte! No importa Papá ¿Qué carajos es esto? Estabasco Vino blanco y vinagre blanco Esta es la escena completa Se abre cámara Se cierra cámara Vamos a mezclar todo O sea, todo lo que puse Todo lo que puse Sí, todo lo que pusimos El vinagre, el vino y la sal de tabasco Que falta pimienta, ¿no? Sí Y eso va a hacer que quede espeso Hay que refrigerarlo para que quede con más consistencia Miren a mi pera Mi juera, miren, mi juera Para que quédense la más consistencia Se repite, pues, la limita de pobresa de militares. ¿Qué le pusimos? ¿Para qué? Para que le falte el sabor. Falta la pimienta. Y eso. De refrigerar hasta por lo menos dos horas. Y eso. Las alas llevan aproximadamente unos 40 minutos. Las pátilas de arriba ya empiezan a dorarse. Falta un poco más para estar listas. Ahora es otra media hora por lo menos. Ya están cocidas, super cocidas. Como está el dorado. Falta un proceso más que dejar enfriar. Para enharinar. Y después poder congelar y mojar las feridas. Para que queden crujientes, no queden secas. Y queden. Más. Nos deshacemos del exceso de jugo. Eso lo pueden retirar con el base. Para no que los no. A la cañería. Para no contaminar más el agua. Entonces, mucha grasa. Ok. Vienen que van siguiendo doradas arriba. Cuando ya están cocidas. Falta el tema paso. Lo que están haciendo es. Separ las piezas de alitas. Y poner las harinas. Acederlas. Y luego después. a la cañería. Y ponerlas en la bolsa. Y dejarlas en la bolsa. Y meterlas al congelador. Para qué. Para que queden crujientes. Al meterlas a freír. Van a quedar frijientes. Y las metemos al congelador. Aguante me queme muy. Muy. Es que le van a meter muy. Todas ellas aquí. Tampoco. Tampoco tan pegaditas. Pero así queda la vida. Primero. Tienen que enfriarse las alas. Después de sacarlas del horno. Y luego las pones a freír. Ya cuando están. No. Cuando ya están frías. Es que las sacamos del horno. Ajá. Las enharinamos. Enharinan así. Para que no. Para no hacer un martillo. La tirada de aline. Bien. Le pongo una cucharada de aline. Se mueve. Para que se cubra. Y se congela. Y mañana que estén congeladas. Como ya están precocidas. Con el choque de temperaturas. Van a quedar doradas y crujientes. ¿Ok? Ok. Me, me. Estresa que. Mira. Corta el nopal. Lo vamos a probar con vinagreta, azito de oliva. Y hierbas finas. Para dar otro sabor a los nopales. Mi hija que no se fija cuando. Corta los videos y llaman cuatro veces. Es cierto. Y solo puedo preparar una vez las cosas. ¿Va? Un toque de vinagre. Aproximadamente media onza. Aceito de oliva. Una onza. Aprox. Ya saben. El tanteo. El tanteo. Sal. Un toque de hierbas finas. Esta tiene una mosca. Pequepex. Y aquí. Y vamos a. Para incorporar bien todos los ingredientes. Te lavas las manos maldita hierba. Ya. Ya. Que siquiera toque. Voy a hacerla como ya. Vea. Vea. Esta es para queso. Para cortarlas. Ay por Dios. ¿Qué más? ¡Enfócale bien! Eh. 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 ¿Puedes comer? Pues si. Son sal. Ok. Estas las vamos a meter en bola de carbón. No tiene mucha ciencia hacerlas. Solamente vamos a ponerlas en papel aluminio con mantequilla. Mantequilla de mamá. Un poco de sal. Pimienta. Y esto. A la brasa directo. No tiene mucha ciencia. Y además le dan. Le dan un sabor muy rico. Yo siempre pongo mitades de papa para que se cosa más rápido. Y no la papa entera. ¡Comida! Pues juntamos en mantequilla el papel. Esto es para que no se pegue. Al aluminio. Y le de un sabor. ¿Qué es eso? Deja de. ¿Estás grabando o estás viéndola? Sí. Se refiere a ella. A ella. Que está delatosa. Bueno. Ponemos un poco de sal. Tenemos pimientas. Estas son pimientas enteras. Lo que vamos a hacer es molerlas para poder ponerlas. ¿Cómo las molemos? A puñetazos. Ay. Mira la marca. ¿Quieres lo que está? Sonza. Ándale aquí. Vamos a poner pimientas ya. Vamos a poner un toque de pimienta nada más y una papa. Y repetimos el proceso con todas las papas. ¿Qué? 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 Ya. Ok. Vean los cortes de mi hija. Después de haber empezado con rectángulos casi perfectos. Son hermosos. Cebolla. Cebolla. Cebolla morada. Igual. Miren el proceso con la papa. Estas quedan tiernas. Quedan suavecitas. Con limón y sal. Bueno. Saben hermosas. Esto es una joya. Ok. Mismo proceso. Mantequilla. Aluminio. Pimienta. Un poco de sal. Y vámonos a la brasa. Estas las pongo. Bueno, las van a ver más adelante en que momento pongo esto para no congestionar la parrilla entre vegetales y carne. Ya. 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 Bueno. A ver. Vamos a hacer chiles igual. Los de estos los vamos a rellenar de queso Oaxaca. La misma dinámica. Mantequilla, sal. Lo rellenamos de queso y va directo al carbón. Pero para hacer los chiles hay que abrirlos y limpiarlos. No les puedo dejar las venas. Entonces estos van así en crudo. Ok. Los chiles tienen... No se prueben por... ¿Los chiles tienen venas? Sí. Estos. Estos van los venas. Son para que el chile no los haya quitados. Ok. Entonces se queda el chile limpio. Ajá. Vamos a rellenar bien. La cantidad de queso, pues bueno. Ustedes la valora. Ustedes la valora. ¿Verdad? A menos que estén bien rellenitos. Sí, esa es mi otra hija, bien linda, bien hermosa, también, ¡tralata! Ok, bueno, pues vamos a empezar con el carbón. Yo uso carbón vegetal, no me gusta el que ya venden en los oxos, que son cuadritos, para mí tarda mucho y es más complicado, la verdad, se me dificulta. Me gustaría hacerlo con madera, pero aquí no hay muchas funciones para poder comprar madera de árbol que no sea mueble reciclado, ¿no? Entonces, vamos a usar madera, digo, vamos a usar carbón, mi hija lo va a usar a acomodar, ¿cómo se acomoda? En forma de... Ok, nos quedamos en el carbón, vamos a empezar a armarlo, ¿cómo se pone? En forma de pirámide. En forma de pirámide, y le vamos a poner un pequeño pedazo de papel, este... Pues ahí en el baño, para poderlo hacer como... que lo prenda, un poco de aceite. Ahora va a ver que se prende solo y no está ni abanicando, ni nada, ¿ok? Vamos a ponerle y ahorita... Ya lo está poniendo en pirámide, pero no es muy sonza porque el papel va en medio, si no, ¿cómo lo vamos a poner? Yo te dije del papel. Sí, pero primero se pone el carbón, para darle forma. Me está tapando la cámara, gracias. De nada. Ok, está preparando el carbón, no se ve nada mal, con esas piezas que prendamos va a estar más que suficiente. Ok, vamos a dejar prendido el carbón y vamos a esperar unos 40 o 45 minutos para que esté todo prendido, ¿quién? Y seguimos con lo que quieran. Ponemos un poco... ponemos un poco de aceite y prendemos. Con esa formación, agregamos un poquito más para cerrar. Y dejamos así, que prenda, solito va a prender, no hay que hacer nada más, ¿ok? Solito prendió. Muy bonito se ve. Así que dije, creo que mejor tomaré un martiris seco. ¡Oh! ¡Oh!